Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Hola que tal gente de Youtube como están El día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de Game Over Con un nuevo video esta vez hablando de la Champion League La primera fecha Así es, en un nuevo formato en el que estamos haciendo una grabación a distancia Así es, este nuevo formato esperemos que igualmente les guste Igual siempre recuerda que tienes que dejarnos tu like Así es y suscribirte al canal Sin más que decir gente, empecemos con este video Bien, como primer partido que vamos a hablar es el partido de Leipzig contra Contra el Istambul de Turquía Así es, Leipzig que viene de ganar al Augsburgo por un 2 a 0 Y es más, está puntero en la Bundesliga por encima del Bayern Así es, Leipzig que hace un gol en el primer tiempo Y en el segundo tiempo lo asegura con gol de Polsen Polsen es un jugador muy recordado para los peruanos que nos hizo el gol allá en el Mundial Ya lo sé maricón, ya lo sé Por el lado del Istambul, está último gordo, está último en su liga Bueno, está entre los últimos lugares Así que creo que viene un poco mal Comparado al nivel que está mostrando el Leipzig Que como dijiste, está primero Inclusive superando al Bayern Miren el tamaño de esos huevos Yo de lo personal siento que el Istambul no es rival Para el Leipzig Y más que nada hay que tener en cuenta que el Leipzig Se va a tratar de arrancar con todo esta Champions Porque tiene un grupo complicado Está compartiendo el grupo con el PSG y con el Manchester United Que se enfrentan entre ellos este mismo día también Claro, Potter Además recuerda de que en la Champions pasada El Leipzig dio la sorpresa Llegando hasta las semifinales en la última Champions Así es, llega hasta las semifinales Y bueno, en ese caso lo elimina el PSG PSG se va a volver a enfrentar contra ellos Pero igual, el nivel que mostró el Leipzig Llegándose a esas instancias casi finales Eliminando al Atlético de Madrid Fue un nivel muy bueno Así que de ese equipo al de ahora No ha cambiado prácticamente nada Es más, se ha mejorado Exacto, el nivel ha mejorado Se nota que es un trabajo ya constante Y es muy probable que sea uno de los que clasifique a octavos de final Así es, es por eso de que en este partido Lo vemos como claro favorito al Leipzig Así es, es por ello que nuestra primera opción Claramente es el Leipzig Que es el local que lo gana Y como segunda opción Que es como estábamos conversando Es irle al handicap menos uno al Leipzig Es decir, que el Leipzig está empezando con un gol en contra Exacto, en este caso tendría que el Leipzig ganar por dos goles a favor Cosa que es muy probable, inclusive puede ganarlo por más goles Así que esa sería nuestra segunda opción Handicap menos uno Recuerda que el Leipzig tiene que hacer dos goles Así es, y si no sabes cómo es que funcionan los handicaps Igual acá te dejamos en la descripción El link de nuestro último tutorial En el cual explicamos cómo funciona el handicap Así es, dale una chequeada que está súper explicado Y ahí claramente te va a sacar todas dudas Que mayormente nosotros utilizamos mucho el handicap Así que chequealo Como siguiente partido vamos a hablar del partido del Barcelona El Barcelona que juega contra el Ferenbaros húngaro Así es, este partido que se va a jugar en el Camp Nou Recuerda Potter de que el Barcelona viene de perder contra el Getafe Así es, el Getafe que le gana con un gol Pero que nadie lo tenía O sea, el Barcelona se está atacando Inclusive hay un palo ahí que el Barcelona desperdicia Pero que el Getafe termina llevándose la victoria Se queda en casa con los tres puntos Y fue una sorpresa, ¿no? Una sorpresa para toda la gente Sobre todo para la gente que apuesta Que claramente se fue al tacho su apuesta Claro, y por otro lado el Ferenbaros Bueno, sabemos que es el patito feo, digamos De este grupo, ¿no? Y bueno, qué buena oportunidad de que el Barça Empiece esta Champions jugando contra este equipo Ferenbaros que a pesar de estar primero en su liga No le vemos que tenga muchas oportunidades, sinceramente Ni siquiera sé quién eres Lo sabrás Este grupo se está peleando entre la Juve y el Barcelona Quien va a llegar primero Es cierto eso Recuerda que, como mencionaste, es el patito feo del grupo Está compartiendo el grupo con la Juve y con el Dinamo de Kiev Estos dos se enfrentan en el otro partido Así que, bueno, es muy probable que el Ferenbaros termine último Y al final el que más goles le haga a este equipo O al Dinamo de Kiev también Es el que se va a terminar llevando el grupo Claro, además recuerda Jordi Alba no va a jugar en este partido de Champions Sin embargo, sabemos que Koeman va a tratar de replantear el equipo Porque además el Barça siempre se crece en la fase de grupo Exacto, por lo menos siempre el Barcelona asegura su pase A siguiente fase, vamos a decir a octavos Y si bien es cierto no cuenta con Jordi Alba Puede jugar por ahí también Des Que es una nueva contratación El ex lateral del Ajax Y ahora está en el Barcelona Que hizo, creo, un buen partido Además, también recuerda que aún cuenta con Coutinho O sea, Coutinho ha regresado al Barcelona Le está dando un juego interesante Ansu Fati que cada vez está subiendo más su nivel de juego Así que es muy probable claramente que el Barcelona lo gane Y lo gane con contundencia, ¿no? Es claro, favorito en sí para este partido Así que como la primera opción que tenemos en este partido Es que hay gol en ambos tiempos Exacto, es decir Hay un gol tanto en el primer tiempo Como un gol o más en el segundo tiempo Que es muy probable Es muy probable que el Barcelona desde el inicio se lleve el partido No dudamos de que el Barcelona en sí No pueda anotar ningún gol en el primer tiempo Así es Dudo mucho que el Feren Baros haga ni siquiera un gol Para mí no tiene nada que hacer en este grupo Así que bueno, esa sería la primera opción Como segunda opción Confiando en el Barcelona En su poder ofensivo Que siempre destaca, ¿no? Contra equipos chicos sobre todo Exacto Le vamos a ir al Handicap-2 Así es Recuerda que el Handicap-2 Bueno, si es que no sabes aún cómo funciona Te repito El link está acá abajo En la descripción En este caso significa que el Barcelona tiene que ganar por tres goles a más Ya no solamente por dos Como dijimos en el partido anterior Sino en esta vez Por una diferencia de tres goles Una diferencia más y un poco mayor Que igualmente es muy probable Claro, además Recuerda, Potter, de que el Barcelona siempre tiende a golear A equipos chicos, como tú dices En lo que son las Champions Hemos visto varios 5-1, 5-0, etc Así que no creemos que vaya a ser muy diferente Así que bueno, estas serían las dos opciones El gol en ambos tiempos Y el Handicap-2 al Barcelona Como último partido que vamos a hablar en esta primera parte Vamos a hablar de un partidazo El choque entre el PSG y el Manchester United Sí, PSG que está segundo en su liga Y que presenta algunas bajas, ¿no, Potter? Así es, PSG que por ejemplo no cuenta con Di María Una baja completamente importante Con Marquinhos tampoco Así es, el defensa brasilero que se lesionó en el partido con Perú Y tampoco cuenta con Berratti, entre otros, ¿no? Cuenta con varias bajas, el PSG Pero cuenta con Neymar Que no jugó el último partido Pero lo se guardó Digamos, creo que se auto-reservó el mismo para ese partido Y un Mbappé que recordemos que en la última Champions Se puso todo el equipo al hombro Junto con Neymar también, ¿no, Potter? Exacto Y es por ello que el nivel que muestran estos dos Tanto Neymar como Mbappé Ayuda al PSG a llegar a la final Este, una final contra el Bayern Que bueno, lamentablemente la pierden, ¿no? Para ellos Pero igual el nivel mostrado fue auténtico Fue genial Y sentimos que van a clasificar igualmente a octavos de final Así que se enfrentan con un rival directo como es el Manchester United Claro Así que esperemos que sea un partidazo Sí, Manchester United que además recordemos que viene de ganarle a Newcastle por un 1-4 Y además que cuenta con una de las grandes figuras tan esperadas en el fútbol Exacto, que es Edison Cavani Cielos, ¡qué macizo! Que está convocado para el partido No sabemos si Sol Jäger lo va a poner tal vez un tiempo, tal vez menos de un tiempo Pero siento que posiblemente le dé por lo menos 20-25 minutos Al menos ya sabemos que está convocado para esta Champions Así que eso nos saldrá muchísimo Además va a ser algo emotivo, digamos, para el mismo Cavani que va a regresar a París Luego de tantos años de haber estado jugando en el PSG Y quién diría, ¿no? Que enfrentaría a su ex equipo en fase de grupos tan prontamente Es por ello que como claro favorito en este partido lo vemos al PSG Sin embargo, irle a un local sería, digamos, un poco arriesgado, ¿no crees? Así es, es por ello que le estamos yendo a la apuesta sin empate Que es una muy buena jugada igualmente En el caso quede en empate, recuerda que esta jugada se te anula Y se te devuelve el dinero Y como segunda opción le vamos a ir al segundo tiempo con más goles Quiere decir de que claramente lo dice En el segundo tiempo van a haber más goles que en el primero Obviamente, así que es muy probable que el primer tiempo se guarden, ¿no? Se esperen, se estudien, se analicen Y que en el segundo tiempo ya caigan los goles Que mayormente eso es lo que pasa Recordemos que en el último partido Tanto del PSG como el del United Los goles vinieron, o la mayor cantidad de goles en la segunda mitad Por el lado del PSG creo que hace tres goles en el segundo tiempo Por el lado del United igualmente Cosa que hizo que lo empezó perdiendo Pero igualmente creemos que se va a hacer algo muy parecido, ¿no? En este clásico europeo Así que ya saben, tienen esas dos opciones Primero es la apuesta sin empate al Paris Y el segundo tiempo con más goles Y bueno gente, si les ha gustado mucho este video Ya saben qué hacer Exacto, recuerda que tienes que suscribirte al canal Y dejarnos tu like Así es, y hacerle click acá a la campanita Para saber cuando subimos un nuevo video Chequea los links que están acá abajo Que son de Facebook e Instagram Y síguenos en nuestras redes Y no te olvides también que tenemos todos los tutoriales Dinos cómo crees que queden estos partidos Déjanos tus pronósticos acá abajo en los comentarios Así es, comentanos, déjanos tus buenas vibras Y comparte sobre todo este video Y estate atento que va a haber un nuevo video acerca de la Champions Esta vez ya del día miércoles Así es gente, así que sin más que decir Nos vemos en ese video Un abrazo a toda la gente que nos apoya Y nos vemos luego Chau chau Adiós Chau Chau